Con cuatro horas de retraso fue como dio arranque la jornada de vacunación para personas mayores en el municipio de Tixla. Desde las 7 de la mañana, decenas de adultos llegaron a las instalaciones de la Escuela Secundaria Heroína de Tixla, donde se aplica la primera dosis del fármaco contra el COVID. Sin embargo, fue hasta alrededor de las 12 y media de la tarde, es decir, casi cuatro horas después, cuando arribó el primer lote de vacunas resguardado por elementos de la Guardia Nacional, quienes ingresaron las vacunas a la explanada del plantel educativo, donde desde este viernes se suministra el biológico a personas de 60 años en adelante. Margarita, de 79 años, oriunda del barrio del santuario en Tixla, fue la primera en recibir la dosis. Ella contó que se siente bien, esto en alusión a las posibles reacciones de su cuerpo ante el suministro de la vacuna. Pues de mi parte, pues estoy contenta y estoy feliz porque se haya preocupado por nosotros, por las enfermedades. ¿Cómo ha sido para usted, doña Margarita, todo este año de pandemia? ¿Cómo se ha sentido teniendo que usar el cubrebocas, pues a lo mejor dejando de ir a ciertos lugares para no contactar? Pues este, me he sentido bien porque me he cuidado. No he ido a fiestas, no he salido fuera. Y si salgo, pero con mi gesto, cubrebocas. Agradeció a las autoridades la llegada de la vacuna. Dijo que durante toda la pandemia su vida ha sido difícil, pues dejó de salir a espacios públicos de la ciudad para cuidarse del coronavirus. Con lágrimas en los ojos, Lucía, de 65 años de edad, lamentó que la llegada de la vacuna sea hasta ahora, cuando en nuestra entidad se han registrado miles de muertes a causa del COVID. Es muy triste ver a tantos enfermos y que no puede uno hacer nada. Es una prepotencia, pues que no se puede pedirle a nadie que nos ayude más que Dios y las autoridades. Pero en la jornada de Tixla, como en Chilpancingo, no todo fue miel sobre hojuelas, pues el primer día, familiares de los adultos denunciaron desorganización y falta de seriedad, tal y como sucede en los distintos puntos de vacunación de Chilpancingo. Tixla se convierte en el tercer municipio de la región centro donde se comenzó con la aplicación del biológico. El primero fue Eduardo Neri, después Chilpancingo y este viernes la jornada de vacunación inició en Tixla. El viernes, el delegado del gobierno federal de nuestro estado, Iván Hernández, anunció que Leonardo Bravo también recibirá sus primeras vacunas en la jornada del jueves. Con información de Diana Morales, Sur TV Noticias.